hola cómo están esta vez les voy a compartir la receta de fajitas de pollo vamos a necesitar un chilito chile serrano 2 limones 2 chiles campana rojos 2 amarillos 3 verdes sal aceite de olivo cilantro y pechuguitas de pollo voy a lavar y picar muy bien las pechugas se me pasó decirles que también vamos a necesitar pimienta negra las pechuguitas se tienen que picar en fajitas así ya que están bien picadas las fajitas las vamos a poner en un recipiente y las vamos a poner a marinar para marinar yo les voy a poner pimienta y sal y el jugo de los dos limones yo las voy a dejar marinando una hora y ya que estén listas las vamos a poder cocinar mientras están las fajitas yo voy a picar toda la verdura ya tenemos todo picadito ahora vamos a empezar a preparar en una bandeja calientita vamos a poner un poco de aceite de oliva y vamos a empezar a cocinar el pollo ya que el pollo cambie de color se ponga como blanco lo vamos a juntar con todas las verduras en otro sartén caliente también voy a poner aceite y ahí voy a empezar a cocinar las verduras primero se pone la cebolla ya que la cebolla está dorada empezamos a poner lo demás ya que la cebolla está como transparente voy a empezar a poner el chilito serrano y los chiles de colores también y vamos a dejar que se cocinen ya cuando el pollo esté cocinado entonces vamos a juntar con todas las verduras yo le eche mucho chile porque nos gusta mucho ya depende de qué tanto chile le quieran poner a su pollo también voy a poner el cilantro el pollo ya está blanco bien cocinadito pero no a término como debe de ir porque se va a terminar de cocinar en las verduras lo voy a pasar aquí en las verduras ahora y voy a revolverla muy bien y le voy a echar sal y pimienta al gusto así es como están quedando aquí las vamos a dejar hasta que estén bien cocinaditas y las vamos a probar de sal a ver cómo están el pollo ya estaba casi cocido así que va a ser muy poco lo que lo vamos a dejar aquí ya por último le voy a exprimir un limón les falta sal estas fajitas ya están bien ustedes van a saber cuándo apagarlas cuando el pollo ya esté bien cocinado y las verduras también pues así es como quedaron mis fajitas de pollo gracias por ver mis videos bye bye Adiós.